Curiosidades y más presenta, Lucerito Mijares canta emotiva canción que juntó a sus padres y hermano. Si bien la industria del entretenimiento ha sido una de las más golpeadas por la pandemia de COVID, los artistas decidieron reinventarse ante la falta de presentaciones en vivo y muchos de ellos han estado en las redes sociales. Y es que durante estos últimos meses la cantante y actriz Lucero y el cantante Mijares, su exesposo, quienes mantienen una amistad tras su divorcio como muy pocas celebridades. Y es que en el 2011, después de 14 años de matrimonio y uno de noviazgo, se mostraron muy activos para impulsar tanto sus respectivas carreras artísticas como la de sus hijos, especialmente la de su pequeña Lucerito Mijares Ogaza, quien a sus escasos 16 años demostró con creces que comparte la misma pasión que sus padres por el canto y la música. Sin duda, también su hermano, ya que también tiene un amor hacia la música. Bajo este contexto, el pasado sábado 22 de mayo se llevó a cabo un concierto virtual titulado Siempre Amigos, en el que el cantante Mijares, su exesposa, la actriz y cantante Lucero, y sus dos hijos, Lucerito y José Manuel, deleitaron a su público con lo mejor de su repertorio musical en un espacio debidamente acondicionado dentro de la casa que ambos construyeron cuando se casaron, causando especial revuelo al cantar entre todos el popular tema El Privilegio de Mar. En el cierre del espectáculo en línea, Lucero y Mijares invitaron a sus dos hijos José Manuel en el bajo y Lucerito en voz al escenario acondicionado con una banda de músicos para cantar el famoso tema homónico del undécimo álbum de estudio realizado por el cantante mexicano lanzado el 22 de septiembre del año 1998. También fue el título de una telenovela de Televisa estrenada en ese mismo año. Tal como sucede con Mijares, diversas celebridades buscan seguir en contacto con sus miles de seguidores y fans alrededor del mundo, sobre todo en redes sociales, tal como sucede con Instagram. Durante estos últimos meses, el famoso cantante ha demostrado a través de este tipo de redes sociales al lado de su hija Lucero Mijares, quien también tiene un gran gusto por el canto y la música como sus padres. Bajo este mismo panorama, el pasado fin de semana se llevó a cabo un concierto en línea con Lucero, la famosa cantante quien formó una familia con el cantante Mijares pero que ahora se mantienen unidos como amigos. El lugar en donde decidieron dar este concierto fue en un espacio dentro de la casa que ambos construyeron cuando se casaron y donde crecieron sus hijos Lucerito y José Manuel Mijares y donde viven ellos actualmente, ya que Manuel Mijares vive en otra casa pero muy cerca de esta. Cabe señalar que ambos famosos no habían pisado los escenarios todo este tiempo durante la pandemia por el coronavirus, pero se dieron cuenta que juntos siguen causando emoción en su público y seguirán enamorando a sus miles de fans que les gusta verlos juntos como pocas parejas después de divorciadas. Y es que el fantástico concierto y principalmente esta canción las cantaron con mucho amor, donde se apreció por primera vez junto a la familia disfrutando de un escenario. ¿Y tú qué opinas de este concierto que dio Lucero y Manuel Mijares? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Karla y nos vemos en el siguiente video.